de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer, en el tiempo actual, que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? ¿Has sido eliminado? ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe, tanto a los judíos como a los no judíos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir, pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto? Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Dijo el Señor, Hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas. Después que vuestros padres los mataron, así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis. Porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado, y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo, y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para acogerlo con sus propias palabras.